No me gustan las mentiras Mejor sola que siendo tu guardada Corre y di que soy la mala Que mis besos te jugaron una trampa Que jamás le fuiste infiel Y si te sirve cuéntales que actúas muy bien Y que no te quedaste queriéndome tener ¿A quién crees que has engañado? Con tus verbos ensayados Todos saben que ha pasado Y ni un poco has madurado ¿Cuántas veces demostraste Tu deseo por desnudarme Ni su nombre recordaste Juegas muy bien al amante Noches enteras Juré que cambiarías Pero no lo descarado no se quita Mejor sola que mala acompañada No me alcanzan las palabras Para describir lo mucho que te falta Mejor sola que siendo tu guardada Corre y di que soy la mala Que mis besos te jugaron una trampa Que jamás le fuiste infiel Que jamás le fuiste infiel Y si te sirve cuéntales que actúas muy bien Y que no te quedaste Mejor sola que mala acompañada No me alcanzan las palabras Para describir lo mucho que te falta Mejor sola que siendo tu guardada Corre y di que soy la mala Que mis besos te jugaron una trampa Que jamás le fuiste infiel Y si te sirve cuéntales que actúas muy bien Y que no te quedaste Queriéndome tener Oh, no, no Gracias por ver el video